hola que tal soy mololo, estoy dando un paseo y mientras la ali va matando a la gente que se me acerca, porque es muy celosa es muy celosa, eh, y surge la necesidad de matar a toda la gente que me se acerca que se me acerca es lo correcto, pero eso me ha escapado de curar no deja ni uno, eh, la tía, es brutal ya esta, puedes seguirle matando tu, niña, yo te dejo, eh, ya no quedan mas, te vienes parece que ya no quedan mas, pues vengan a un amigo asi, vale, matalo, matalo, eh, además cuando mate a 30 me van a dar un logro de steam, me voy a poner muy contento me van a dar un logro porque los mates tu asi es, asi es las cosas para ahí, para a ese, 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 caiga todo tu tu puedes, tu puedes jajaja ala, que bro de bloqueado lo he conseguido yo uy va, una granada no vale eso, tío como sobrais, eh bien, donde, mas gente o que ya ni mas gente, no a que hago ahora atención, no saco pa mi ahora me subo por aquí eh, mira, soy yo ah, visto, soy yo, ah y ahora que hago te tengo que, te tengo que decirme yo, de verdad te voy a tener que decirme yo a ti yo creía que tu eras una super guerrera como se cierra la puerta, no tiene interruptor abres tu a esto eh uff uff menos mal menos mal, abre que ha pasado ostras chaval parece que el reactor esta listo para la fusión vamos, hay que irse de aquí, eh van a enviar la transmisión uff wow mal rollo, colega me gustaría buscar otro camino no tiene un teleportador que nos lleve al otro lado del universo en un momento vamos a entrar venga eso va a explotar y se nos va a llevar a todos por delante, no? me he encontrado al señor No lo sé, le he pegado un escopetazo en la cara Y ya no está Atrás Cuando dices atrás significa que nos han tirado una granada Vale, vale, me quedo con la copla Uy va Tengo una pistola guay Y más munición de cosas De todas las cosas Tengo munición de todas las cosas Pero la alianza son Son malos Eso no irá a explotar Fuera de las puertas Buen tiro Munición, pa' mi Munición, pa' mi No sé para dónde es Yo estoy andando por andar O sea, si tú me quieres seguir yo te dejo Pero Ola, ola, que de lia, chaval A cuento de qué Ahí va Que se peguen ellos casi, ¿no? Yo mientras como, chaval Ahí va Pues no me va a matar a mí Si yo soy bueno Yo qué te echo a ti Problemas tenía yo contigo Y no te echo nada A la, a la, a la... la fiesta, la hormiguita, chaval bala, a volar venga, y encima ha cegado, claro que sí no es lo bastante jodida esto, ya uy va, uy va me encuentro muy mal me morí un poco, un poquico solo guardo, a ti, guardo se congela el mundo guardo uy va, uy va, uy va, uy va, uy va, uy va que vienen, que vienen, que vienen que vienen, que vienen a la bicha ahhh ahhh ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que hiela la bicha! ¡Aaah! ¡Aaah! Alice, haz algo útil ¡Quitad! ¡Quitad! ¡Dormigas de mierda! ¡Hala! ¡No veo nada! No importa hacerte cargo del... del gritón... del lumbrón... ¡Eso es! ¡Hala! ¡Venga! ¡Sí! Sí, yo también. Yo también os quiero mucho, ¿eh? ¡Joder! ¡Ah! ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? ¡Está allí! ¡Fuera! 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 estoy... perdonad que estoy un poco callado tapamos un bujero, tumbamos una hormiguita, tapamos otro bujero podría haber venido con la metralleta antes cuando me estaba matando la bicha grande ¿no? me ha echado una mano he tenido que hacer cargo yo de todo ¿te parece bien? ala, ya está bien tapado, ya está joder, con los velumbrones esos de las narices, ala, venga, sí dos granadas dos granadas, vamos bien, vamos bien que menudo rollo que se trae la gente por aquí ¿no? ala, ya me mando ¿te parece bien? me voy a hacer cargo yo de esto ¿eh? de lujo vienen de los tejados viene o qué? muy bajo ese ya no está a ver, le toca aquí ya no está tampoco pues, viene así sí así sí asustado misilazo, tienes anda 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 han venido colegas han venido colegas, echame una mano así sí mola chaval, así sí mola el mundo ¿eh? con colegas la vida es mejor a ver, ven, sal de ahí voy a abrir la puerta ven, sal ya podemos ir ahora esto es amigo mío ¿no? bueno, mira así me molesta ya se acaba la canción menos mal era una canción un poco intensa ¿no? mierda, otro sistema de cierre ¿puedes con él o no? tengo que hacerlo yo tengo que ir yo te está tocando gatear de lo lindo el cordón gordo tonta ahí va pues por ahí no era perdón Pero yo quiero lo que había allí Al otro lado, lo voy a coger Ahí había juguetico Mira Otra vez Es que eres la monda, gordo No eres la monda Bueno, bueno, no dejo de reírme Echo de menos mi palanca A mi por los túneles me gustaba andar con la palanca Uy, vaya Por Dios Oh, ha sido mala idea Disparar ahí No ha sido buena idea disparar ahí Y entonces ya era como salgo de aquí Esto se cae ahora Uy va, y para atrás Para atrás exploto Y para adelante exploto, ¿no? Pues si para atrás exploto Y para adelante exploto, ¿qué? Vamos a dejar ahí con cuidaricos y eso, ¿eh? A ver ¿Qué? Ala, venga, muy bien La fiesta, ¿eh? Claro que sí La fiesta de las bombas En la fiesta de las bombas No queremos explotar, guardo Voy a guardar distinto, ¿eh? No voy a guardar un salga rápido No voy a ser que explotemos del todo ¡Hoy va! Otra que me ahogo Que se me lleva esto hasta el fondo, colega Pero es que profundidad tenía el edificio este Parece que tenía mucha profundidad, ¿no? A ver Ah, venga Más fiesta, ¿eh? Esto sea por fiesta Te mueres ya, sí Muy bien Muy logrado Muy logrado Así sí Ya está Mucho mejor ¿Ahora qué? ¿No? Por aquí ¡Hola! Te he visto yo Te he adivinado He adivinado tu existencia Un poco de todo Otro de estos Fuera A ver Que me suba Vale Ya Estoy un poco desorientado Si me llamaran No me importaría, ¿eh? Vamos a ver dónde está Esto ya está muy comido Está abajo Ya tengo que voy a dar toda la vuelta, ¿no? A ver si somos capaces de hacerlo Ánimo, Molo, Lolo Tú puedes Tú eres capaz de hacer esto Ya verás De aquí es de donde vienes, Molo Oriéntate Vamos a ver Estoy aquí, ¿no? Y entonces Doy la vuelta para acá Digo yo Que no Me cago en 10 Otra vez ¿Y ahora qué? Tenía una idea absurda He tenido una idea absurda Pero que ha funcionado ¿Seremos capaces de saltar esta? ¡Yiii! No Hasta abajo Hasta abajo Venga ¡Ánimo, Molo, Lolo, ánimo! Otra vez La, 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 la Viajando por el mundo La, 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 la Pongo una mesa ahí Pa' subirme mejor La escalera Bajo por aquí Y ahora ya me caigo Pa' allá Pa' siempre ¡Hasta abajo! Bueno, al menos ahora me han dejado coger el botiquín ¡Ánimo, Molo, Lolo, ánimo! ¡No puede! ¡Uh! Tres minutos nos quedan de capítulo Nos vamos a pasar aquí dando vueltas Es evidente que es pa' allá Guarda Y si me caigo cargo, ¿eh? No doy más vueltas ya no doy ¡Qué feo! ¡Uy! 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 Se ha roto usted las dos piernas ¡Uy, va! Así sí ¡Eh! ¡Lo conseguí! ¡Uy, uy, uy! Ya Guarda Fuera eso No, no, pa' abajo no Pa' arriba No, pa' arriba Eso, ahí Ya Y ahora aquí Eso Todo esto yo no iba acompañado de una tía ¿Dónde se ha quedado? ¡Qué despiste! Más tonto Que me la ha dejado por ahí abandonar Pero no se la estén comiendo los zombies Uy, va La que lia mucho, ¿no? Mejor ya Tú ahora eres... ¡Hala! Más explotante a la cara Amiga mía Amiga mía Está costado, ¿eh? Está costado Ha habido un momento No te lo voy a negar Ha habido un momento Que he dudado He dicho Sigo Con lo que más costa llegar hasta aquí Sigo para adelante, ¿no? Pero al final he pensado que no Total Vamos a dejar que venga Así va Puede andar delante nuestro Con los vaquerillos apretados ¿Eh? Siempre hay una alegría Se ha roto un poco todo A ver, aparta No vayas tú a liarla, ¿eh? Déjame a mí Puesto a explotar las cosas Mejor que las explote yo Que si las explotas tú encima Me voy a enfadar ¡Hala, ya! Vale, ven a abrir la puerta ¿Qué? ¿Ya estamos qué? Que viene la familia Telerín ¡Dejame pasar! Claro que te disparan No te van a disparar ¿No me dejas pasar? ¡Hala! Desenchufado todo Mucha metralleta Mucha por... Pero no me da... Nadie me da una palanca aquí Así no vamos a ningún lado Bueno, tienes de todo ya Pues vamos para abajo Tenía que desenchufarlo yo ¡Uy! Uy ¡Moré, amor! ¡Moré, amor! Me he muerto un poco Pero ya está, no pasa nada Estamos aquí, se ha acabado el capítulo Venga, muchas gracias por ver mi vídeo Si os está gustando la serie, dale me gusta, suscribiros Sobre todo comentar, que la verdad es como gollón Venga, muchas gracias por ver mi vídeo monetes Hasta luego